A pesar de que el retraso del gobierno del estado en el pago a proveedores ha originado que empresarios se atrasen en sus aportaciones al Infonavit, en Michoacán la recaudación supera el 96% por encima de la media nacional. Bueno, tuvimos algún problema con algunos patrones de la industria de la construcción derivados de algunos problemas existentes con el gobierno del estado, pero que ya, como bien lo dijo el gobernador, se han estado solventando. Eso nos ha permitido que los patrones con algunos convenios estén cumpliendo. Los contribuyentes que tenemos, dados de alta en la formalidad, llegan a cumplir aquí en el estado de Michoacán una cifra superior a la media nacional. Estamos hablando de que el empresariado en Michoacán llega a cumplir hasta en un 96% con el pago de sus... ¿En la media de cuántas? La media ya está como de 95, 94, 95. En reconocimiento a los patrones michoacanos que pagan de manera oportuna sus aportaciones y amortizaciones durante los últimos 10 bimestres, a pesar de las adversidades económicas del estado, el Infonavit entregó distintivos empresas de 10 en un evento encabezado por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. En el marco de este evento, Fernando Diarte Martínez, subdirector de recaudación fiscal del Infonavit, destacó que el instituto ha recaudado 1.300 millones de pesos, de los cuales ha devuelto 1.050 millones, ya que además de otorgar créditos, regresa a pensionados sus ahorros, por lo que si fuera Afore, sería lo más grande en el mundo dado que supera el Afore 21 y actualmente es la tercera autoridad fiscal de México después del SAT, el IMSS. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.